La verdad más que una obra es un ciclo de presentaciones que son gratuitas para los asistentes, gratuitas para la comunidad, que es parte del ciclo del Teatro Mori, que es una integrancia nacional, que en este caso viene acompañada de Entel, que es importante destacar que hay empresas que están comprometidas con la cultura, el municipio todo el año hace esfuerzo por tener actividades gratuitas en el teatro y en los distintos espacios culturales y en esta ocasión el Teatro Mori y Entel no han querido seleccionar como parte de los escenarios en donde se va a realizar este ciclo y esperamos que este tipo de actividades se sigan realizando durante el año, estamos muy contentos con nuestra programación programada para el resto del año y esto es parte de los distintos convenios que está realizando la Corporación de Cultura. Quisimos estar en Rancagua porque no habíamos venido hace cuatro años con el tour, este es un lugar que a pesar de estar muy cerca de Santiago no tiene los mismos accesos y creemos que tienen un espacio maravilloso como este Teatro Regional que hay que aprovechar la oportunidad de estar acá y Entel también quería que estuviéramos aquí en esta ciudad, hace que estamos muy felices, muy contentos, ojalá pudiéramos venir más veces al Teatro Regional pero un teatro que tiene una gran programación, así que hay que pedir con mucha anticipación las posibilidades pero siempre lo tenemos dentro de nuestro radio y con muchas ganas y siempre la experiencia es muy buena y esperamos que la gente de Rancagua aproveche la oportunidad. Estoy muy contenta, me acaban de decir que las entradas por ejemplo las repartieron ayer creo y se agotaron muy rápido, eso nos llena como de emoción y de responsabilidad también, o sea uno quiere hacer la pega muy bien, hubo una época ya no, pero hace años, no sé, 10 años atrás en Chile llegaban las obras pero llegaban sin la escenografía original, yo era como más rascas y ahora ya no, entonces ahora porque y eso me parece que es precioso, que es valioso. Yo opino que se ocupa mejor el teatro, se aprovecha porque es tremendo teatro, es muy bonito, abarca a mucha gente. Porque es algo importante que toda la gente tenga un momento de cultura más aún si es gratuito y el Teatro Moriguel es bueno así que hay que venir a verla.